Bienvenida a las dos, ya estamos grabando. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras, con Igualia, para informar básicamente a todas las personas que tengan interés de cómo fue el proceso en ASECO para el registro de vuestro plan de igualdad. Básicamente hoy con nosotras tenemos a Carolina Regalado Gutiérrez, que es la abogada de la empresa ASECO, por tanto estuvo en todo el proceso del registro del plan. Y después tenemos a Laura Abril, nuestra responsable de consultoría, que también conoce el caso. Ahí tenemos el titulito. Por tanto, nada, vamos a ponernos un poco en antecedentes, si os parece, que nos contéis un poquito la situación. Veréis que la estructura de esta jornada básicamente será preguntas para una, preguntas para la otra, y después para preguntas para las dos. Así generamos un poco más de dinamismo. Así que nada, empecemos, si os parece. Adelante. Perfecto. Nada, empezamos un poquito con Laura, si os parece. Laura, ¿cuál era la situación de la empresa antes de empezar a elaborar el plan de igualdad? ¿Estaban obligados a tener un plan de igualdad? ¿Se encontraban en alguna situación en particular? ¿O lo que les ha ocurrido es algo que puede ocurrirle a cualquier otra empresa? A ver, lo que les ha ocurrido le puede ocurrir a cualquier empresa, ¿vale? Porque la realidad es que no hay un criterio. Lo que yo me encuentro es que las empresas más pequeñitas son las que suelen tener más problemas a la hora de recibir respuesta, por parte de los sindicatos, pero particularmente esta organización en concreto estaba obligada a tener un plan de igualdad, ya que tenía más de 50 personas trabajadoras. De hecho, el otro día miré el diagnóstico y tenía aproximadamente unas 120 o así, o sea que tenía ya una aplicación bastante tangible. Pero además de esa obligatoriedad y esa buena voluntad de la organización de querer cumplir con la normativa, de tener un plan de igualdad, también se encontraba en una situación muy particular, que es que la organización, gran parte de su volumen de trabajo depende de la contratación pública, ¿vale? Trabajan dentro del sector IT, para el sector TIC, y se dedican a hacer aplicaciones, páginas web y demás para muchas administraciones públicas, y no contar con un plan de igualdad para ellos también suponía una pérdida tanto de proyectos, como de volumen de ingresos y de trabajo, como de personal. Entonces, era una preocupación que tenían, no solamente por ellos, por el volumen neto de negocios, sino también por la protección del personal que tenían, porque tendrían que quedarse sin ellos, porque no tendrían los proyectos para seguir trabajando. Claro. Entonces, ¿en qué momento se decide comenzar a elaborar un plan de igualdad, a pesar de que aún no tenían constituida la condición negociadora? Vale. Lo normal, desde Igualia y también con ellos, es hacer las cosas de manera paralela, ¿vale? La recogida de datos es bastante extensa, por lo tanto es bastante lenta, entonces siempre se recomienda hacer las dos cosas a la vez, es decir, comenzar las comunicaciones con sindicatos para anunciarles que tenemos la obligatoriedad y que vamos a iniciar el proceso y a la misma vez comenzar la recogida de datos, hacer el diagnóstico, hacer un plan. Recordemos siempre que lo que estamos haciendo son borradores, que luego hay que llevarlos a la mesa, hay que acordarlos, hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Entonces, lo que podamos avanzar, genial. Por esa parte, lo que hicimos fue recomendar, desde el primer momento, hacer un trabajo paralelo, ¿vale? Comunicar a sindicatos nuestra obligatoriedad e intención de iniciar y a la misma vez empezar o comenzar a hacer los borradores de la documentación, ¿vale? Se hizo de manera paralela. Vale, perfecto. Entonces, ya cuando tenías, porque claro, es como tú dices, ¿no? Que desde Huala lo hacemos paralelamente, pero una vez está elaborado el plan de igualdad y la comisión sigue sin estar constituida, ¿cómo tomáis la decisión de seguir adelante sin esa respuesta de los sindicatos? Vale, aquí es cuando llega el punto de, como tú dices, ¿no? Aquí está el punto de inflexión. Desde la organización están contactando con los sindicatos de manera prácticamente masiva, ¿vale? Por activa y por pasiva. Burofax, email, las comunicaciones fueron muy extensas y además constantes. En ningún momento se relajaron. Prácticamente de manera semanal les hacían un llamamiento que fue hasta gracioso. Y entonces, llegado el punto en el que pasó, pues puede pasar un año, ¿eh? Sin ningún tipo de respuesta, teniendo en cuenta lo que os he comentado antes, que suponía un agravio para la organización muy importante y para la plantilla que ya tenía, porque supondría perder un volumen de negocio increíble, tomamos de la decisión de constituir sin ellos la mesa negociadora, seguir con todo el proceso y finalmente registrar el plan. De todas maneras, también te digo que pese a que seguimos adelante con el proceso, seguimos aconsejando no dejar de contestar en ningún momento, ¿vale? Para que la buena fe nuestra se pudiera demostrar en todo caso. En todo momento, claro. Porque, Carolina, entiendo que tú estuviste también, pues a lo largo de todo el proceso, también formaste parte de esa toma de decisión de continuar adelante, corregime si me equivoco, pero podrías explicarnos un poquito el contexto en el que te encontraste y no solo el contexto en el que os encontrabais como a seco, sino también el contexto jurídico en relación al registro de los planes de igualdad en ese momento y si había algún precedente que os marcó cómo hacer las cosas, básicamente, cómo llevarlas a cabo. Vale, efectivamente, como dice Laura, se estuvo trabajando paralelamente. Lo que pasa es que, bueno, ya nos encontramos que en el momento que estaba todo hecho había entrado en vigor el Real Decretro 901 del 20 y entonces, bueno, pues no había opción. No teníamos representantes de los trabajadores ni tampoco ninguna intención de empezar a constituirlo, a constituir específicamente para eso y entonces, bueno, pues se decidió seguir adelante, pedir la inscripción un resquicio que encontré yo en una sentencia del Supremo que era de mayo del 21 donde hablaba de una excepcionalidad. ¿Se podrán aprobar de forma excepcional, provisionalmente y tal? Era una frasecita, ¿sabes? Entonces, bueno, después de 28 años trabajando como abogada de la empresa y por otras circunstancias dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a presentarlo y si nos dicen que no, pues vamos viendo y vamos recurriendo. ¿Por qué? Porque así, con esa documentación, yo les decía que se presentasen a los concursos públicos, es decir, nosotros tenemos plan, lo hemos intentado escribir y estamos en una fase de recurso, con lo cual no hay una resolución de negatoria firme que diga que ese plan no se va a inscribir. Entonces, yo continuamente recurría y mientras todo ese proceso continuamente se volvía a requerir a los sindicatos mayoritarios, que era Comisiones y UGT, esa formación de la comisión, ¿no? Y yo lo que se pedía inicialmente era que provisionalmente me lo inscribiesen. Luego, cuando, porque hubo un momento que sí, que Comisiones nos dijo, lo tenemos en cuenta, sabemos que estáis ahí, pero no podemos porque tenemos muchísimas peticiones y no nos da, ¿no? Entonces, esa fue la única respuesta que se tuvo. Luego también UGT nos comentó, bueno, ¿y qué convienes sois? Para ver a quién os mando, pero al final nunca se formalizaba nada. Entonces, a través de ese resquicio, bueno, pues intentar salvar la situación porque efectivamente el problema principal es que todas las empresas que se presentan a los concursos públicos tienen que tener ese plan inscrito y es que se meten en el RECOM para verificarlo. Entonces, bueno, nosotros salvábamos eso en ese momento así, porque con anterioridad había empresas que la habían conseguido inscribir con una comisión ad hoc y punto, que luego no los validaban, ¿no? Pero ya nosotros no podíamos. Y ese fue un poco el inicio de toda esta aventura. Claro, porque tú estuviste ya desde el inicio en el momento que decidiste hacer un plan de igualdad o en qué momento es la empresa que te traslada a esta situación? A ver, yo he trabajado siempre directamente con recursos humanos y el departamento legal, ¿no? Desde hace muchísimos años, con lo cual, cuando surgió que era necesario el plan de igualdad, pues Carolina es necesario el plan de igualdad, vale, pues hay que hacerlo y nos pusimos en contacto con vosotros como empresa puntera para externalizarlo porque yo ya dije que había que externalizarlo desde el primer momento porque tiene que hacer una empresa que sabe que está ahí, que negocia, bueno, yo lo he tenido siempre muy claro y entonces, bueno, pues se pusieron a trabajar con vosotros, es verdad que la empresa tenía 120 y tantos trabajadores, era un volumen importante, con lo cual, ya solo el diagnóstico implicó muchísimo trabajo, muchas reuniones, mucha documentación, entonces, yo casi en todas las reuniones estaba en ese seguimiento, lo que pasa es que mi intervención fue al final cuando no nos lo escribieron, claro, que ya era previsible, o sea, ya sabíamos que nos iba a pasar pero queríamos iniciar ese proceso y teníamos claro que lo íbamos a judicializar, eso sí que la empresa lo tenía claro desde el principio porque era la única manera de salvar el poderse presentar a los concursos y decir, bueno ya, pero es que tengo esto, ¿no? Y esa fue un poco la forma de hacerlo. Vale, muy bien. Entonces, ya entrando un poquito en lo que fue la estrategia para conseguir el registro del plan, Laura, por lo que tengo entendido, el primer intento del registro se hizo en 2021, o sea, hace ya más de tres años, ¿y cómo se planteó ese primer registro? O sea, si sabía que, entiendo que ya lo teníais como bastante aceptado, pero ¿lo sabíais seguro? ¿O y aún así se hizo? Sí, nosotros, como bien dice Carolina, teníamos claro desde el primer momento que nos estábamos enfrentando a responder requerimientos, ya que no cumplía con el 901, ¿vale? En barro de 2020, la comisión negociadora ya no estaba compuesta tal y como la ley lo estaba planteando, hasta antes era otra cuestión, pero a partir de ese momento ya habíamos marcado un antes y un después, pero también teníamos claro que estábamos ante una situación que era ajena a la voluntad de la organización, ¿vale? Eran los sindicatos mayoritarios por los que estaban convocados los que no nos daban respuesta, ¿vale? Entonces, la manera de actuar, ¿no? O la manera de plantear ese primer registro fue que realizamos un acta de constitución sin sindicatos, ¿vale? Indicando en el acta pues las numerosas comunicaciones que habíamos hecho para constituir en la fecha prevista y a la hora de subir toda la documentación al red con indicamos que el plan era no acordado y expusimos la situación desde el primer momento. Es decir, lo que no hicimos fue fingir que había una comisión negociadora creada, una comisión ad hoc, que esto al red con no le gusta nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que como la propia página, ¿no? O el propio sistema del registro no nos deja registrar un plan que sea no negociado porque entienden que la negociación es obligatoria, tuvimos que hacer un plan negociado pero no acordado y en el primer acta ya de constitución indicamos que se había nos habíamos puesto en contacto con los sindicatos correspondientes nos habíamos comunicado de ellos pero teníamos que constituir sin más, ¿vale? Sobre todo lo que quiero señalar aquí es que desde el primer momento la línea estratégica era coherente es decir, no fingimos que había una comisión negociadora correcta ni nada, desde el primer momento fuimos honestos y dijimos, mira, esta es la situación en la que estamos y a partir de ahí a ver qué podemos hacer. Claro, pues estáis muy transparentes. Efectivamente. Y cuando llega ese primer requerimiento e indica que uno de los puntos a subsanar es justamente la negociación, ¿qué hacéis a partir de ahí? Pues volvemos a manifestarle con un resumen de todos los emails, burofax y comunicaciones, incluso como ha comentado Carolina, esas respuestas infructuosas por parte de comisiones UGT donde en algún pequeño momento nos dan la sensación de que venga sí que va a salir pero luego no, ¿vale? Todo lo volvemos a juntar y le recordamos en el requerimiento que la obligatoriedad de tener que contar con un plan de igualdad es de la empresa pero no podemos hacer más para que ellos nos den una solución en el requerimiento o al menos para ver qué respondían. Claro. Porque igual que nosotros nos encontramos en un bucle, ellos a la hora de responder también se encuentran en un bucle normativo. Entonces queríamos saber cuál era su respuesta. Claro. Y Carolina, tú viviéndolo desde la parte ya más interna porque al final nosotros éramos los externos, ¿cuál era la estrategia legal en ese punto? O sea, ¿cómo os lo planteasteis que eso acabaría en tribunales y decir venga va pues a por ello? Inicialmente sí. Lo teníamos bastante claro. Entonces lo que se hizo es ganar tiempo en el sentido de que bueno pues nos mandaban requerimiento de 10 días y entonces decíamos por favor necesitamos 10 días más porque seguimos insistiendo en los sindicatos. Entonces les probábamos y le añadíamos nuevos requerimientos que habíamos hecho correos certificados burofax como dice Laura es decir les seguíamos diciendo oiga que lo estamos intentando pero que no podemos entonces ellos sí que nos daban más plazo pero nos insistían en que no iba a poderse inscribir ¿no? Entonces hacían requerimiento que faltaba lo que faltaba pero no lo podíamos aportar de ninguna manera pero nos ampliaban esos plazos íbamos ganando un poco de tiempo e insistíamos en los sindicatos porque es verdad que es como dice Laura en ningún momento hemos ido de cara a decir nos pasa esto y no hay otra solución lo estamos intentando señores siempre desde el principio pero claro ellos se encontraban yo también hablé personalmente con personas del ministerio entonces me decían si es que yo no puedo hacer nada porque el 901 el real decreto dice lo que dice y no tengo posibilidad entiendo lo que me dices pero no tengo posibilidad de modificar la normativa pero bueno seguíamos así y para que ellos también bueno pues dictasen resoluciones y pudiésemos seguir avanzando en la vía administrativa que había que agotarla ¿no? un poco y así también pues íbamos ganando plazo para ver si en algún momento que siempre hemos tenido bueno la impresión de que en algún momento nos harían caso ¿no? bueno seguíamos mandando mil requerimientos a los sindicatos durante toda la fase pero incluso en vía judicial siempre vale y Laura ¿cómo se consiguió elaborar un plan que se entendiera como válido sin la participación de esta parte social? es decir ¿cómo os podíais asegurar de que una vez emprendida esta vía legal que ya teníais como bastante aceptada no pudieran reclamarle a la empresa que el propio documento del plan no cumplía todos los requisitos que debía cumplir? claro este era nuestro objetivo principal es decir yo bueno yo igual ya en este momento mi compañera Cristina luego yo cuando sigo ya sabíamos igual que Carolina ha expuesto que desde el desde el registro de convenios y planes de igualdad los funcionarios que hay también están con las manos pilladas el 901 dice lo que dice y de ahí no los vamos ni ellos van a salir ni nosotros tampoco pero lo que yo o lo que nosotras sí que podíamos hacer era aprovechar ese intento de registros para que nos fueran subsanando o requiriendo en este caso y nosotras subsanando todo el resto de aspectos formales que pudieran faltar al plan ¿vale? o la verdad es que se adecúan muchísimo al anexo del 901 a que todo esté escrito con las mismas palabras que tenga el mismo orden entonces sí que fuimos aprovechando esos numerosos requerimientos para ir subsanando los pequeños aspectos formales aquí te falta el procedimiento de modificación hay un salto de página entre la página 8 y la 7 porque la numeración está mal cualquier cuestión pequeña que hubiera que pulir queríamos que se adecuara perfectamente al registro para que en caso de que la vía que Carolina estaba siguiendo llegara a su fin el único problema o la única cuestión fuera la comisión negociadora no queríamos hacer todo ese trabajo que ella tenía que hacer llevarlo a tribunales y que además nos pusieran la cara roja hablando mal con que había otra parte del plan de igualdad que no estaba correcta entonces nos aprovechamos también del propio sistema del RECON para ir puliendo el documento exacto porque entonces o sea Carolina entiendo que entonces era un punto clave en esta estrategia legal que estabais elaborando que la única materia subsanar del plan fuera la constitución de esta comisión negociadora porque si no crees que si el plan hubiera tenido otros defectos esta vía que teníais ya no lo hubierais tenido no no hubiese no hubiese salido bien de hecho uno de los puntos que se trató vamos en el propio ministerio nos dijo que el plan llegó un momento que dijo el plan está perfecto incontestable porque es verdad que hubo pero además unas subsanaciones de dos cositas de nada porque realmente el plan estaba bien hecho esa es la verdad y entonces aprovechamos como dice Laura se subsanaron y el plan nos dijeron que estaba perfecto de hecho esa es una base primordial de todo este procedimiento no había nada contra el plan el plan estaba perfecto el único defecto que teníamos era ese entonces pues bueno nos dijeron que el plan estaba bien pero que nos faltaba ese requisito y que por lo tanto no se podía inscribir no es que el plan de igualdad estuviese mal si llega a estar mal esto no nos vale de nada porque evidentemente luego los tribunales en las dos resoluciones que hemos tenido lo comentan o sea es una empresa que contrata una empresa externa se gasta dinero intenta cumplir la normativa el plan está perfecto no es incontestable porque el propio ministerio lo manifiesta en vía administrativa el problema es ese requisito y entonces esa excepcionalidad que es la que buscábamos nosotros muy bien perfecto entonces ¿qué pasos legales específicos tuvisteis que seguir desde la empresa para conseguir esta resolución? o sea teniendo en cuenta que han pasado tres años ¿no? vale pues a ver como hemos comentado antes seguir todo lo que nos iba mandando el ministerio subsanar aquí poner aquí todas las subsanaciones lo que hacíamos era pedir más ampliación de tiempo porque son 10 días y en 10 días hábiles no teníamos tiempo para hacer cosas entonces bueno hacerlo todo y agotar la vía administrativa es decir resolución de no inscripción por no cumplir los requisitos recurso de reposición desestimación y así hasta agotar toda la vía administrativa y una vez que ya ellos mismos nos abren la vía judicial es cuando bueno por supuesto nos sentamos con dirección de la empresa y seguimos adelante porque sí que es verdad que en ese momento en muchos concursos eran bastante más permisivos que ahora con el que no estuviese realmente inscrito si les probábamos que estábamos en esa fase entonces bueno agotamos la vía administrativa y luego ya directamente bueno nos abrieron la vía judicial como cualquier procedimiento contra un ministerio y entonces bueno pues interpusimos la demanda entre el tribunal superior de justicia que es el competente en esta materia porque la resolución es denegatoria del propio ministerio y bueno pues una demanda y tuvimos juicio hubo un juicio en el tribunal superior de justicia la sala de lo social y luego se dictó la primera resolución y con posterioridad de contrario solo estaba el abogado del estado a través representando al ministerio y luego recurrieron recurrieron la resolución que nos dio en el tribunal superior de justicia la razón inicialmente que además dijo porque yo pedía la provisionalidad de la inscripción y ellos mismos en la propia sentencia me sorprendió muchísimo porque hablaron que de provisionalidad nada que se inscribiese porque el plan estaba bien entonces no no había que tener ninguna provisionalidad si el plan está correcto era absurdo y entonces nos dijeron que se inscribiese directamente y el abogado del estado que a mí ya me bueno me lo habían un poco dicho porque siempre en los pasillos de los tribunales se habla con compañeros entonces bueno evidentemente era un antecedente peligroso para ellos y que realmente entendían ellos que contravenía el 901 entonces recurrieron en casación y el tribunal supremo lo admitió declaró que era un tema que tenía que ir al pleno es decir que teníamos que ya sentar la jurisprudencia y decidir exactamente qué era lo que pasaba en un supuesto como este porque había habido otros pero como bien habíais dicho al principio de temas del 2018 y mucho anteriores y no estaba vigente del 901 por lo tanto cambiaba la película totalmente y era el primer asunto que entraba en el supremo de estas características de hecho la sentencia del supremo va desgranando todo el recorrido que ha tenido las diferentes sentencias que ellos han generado y hablan de la excepcionalidad de este caso eso es importante claro porque justo iba a preguntar de si había habido algún recurso o impunación por parte de los sindicatos sublegitimados y quién se posicionó como parte contraria y cuáles fueron sus argumentos pues mira realmente al ser un procedimiento administrativo porque realmente lo que íbamos era no a criticar a los sindicatos porque de hecho no lo dijimos así yo realmente expresamente así lo dije a los magistrados del tribunal super de justicia no no era un problema es un problema de que no dan abastos es decir no es que no lo queramos hacer ni nosotros ni ellos es que era imposible y ellos no se posicionaron porque era nosotros íbamos contra la no inscripción de ese plan con lo cual era solamente el ministerio como parte del procedimiento y ellos no podían haber venido como terceros pero no en ningún caso no se planteó ni nada y entonces fuimos solo pues lo que es la empresa contra el ministerio porque era el que había denegado la inscripción y entonces se llevó a cabo se llevó a cabo de esta manera vale vale ok super interesante la verdad porque si que es una situación en la que ya nos empezamos a encontrar empresas que están un poco preocupadas de si efectivamente los sindicatos no les contestan cómo proceder así que es muy interesante conocer exactamente que es cómo vivisteis todo el proceso no solo desde la parte de empresas sino desde la consultora externa que os está asesorando porque al final era del primer caso que nos encontrábamos ya como mirando a las expectativas del futuro de todo este proceso para ambas ¿creéis que esta sentencia puede influir en futuras reformas legales en materia de negociación y el registro de los planes de igualdad? bueno yo no sé si va a influir en la subsiguiente legislación lo que ha abierto es una interpretación y una jurisprudencia muy clara muy clara con respecto a un aspecto en concreto que siga hablando de excepcionalidad ojo no vayamos a confundirnos no es que a partir de ahora cualquier plan de igualdad que no tenga una comisión no yo creo que la sentencia al supremo es muy clara sí que se puede describir el plan de igualdad pero evidentemente de una forma excepcional y cuando produce graves prejuicios y cuando se ha hecho todo lo posible y se ha intentado creo que la base es tener un plan de igualdad bien hecho que cumpla todos los requisitos que lo teníamos a través de Igualia en segundo lugar que hicimos todo lo posible por cumplir los requisitos y bueno pues que existía esa excepcionalidad que considerábamos que era importante porque los perjuicios para la empresa y para las empresas que hay en este país son mayores con esa no inscripción que incluso no tenerlo inscrito provisionalmente yo no creo que vaya a cambiar la legislación porque bueno porque se tiene que negociar porque yo creo sigo creyendo que los planes de igualdad igual que los convenios colectivos se tienen que negociar porque al final es la finalidad última pero el problema es que los sindicatos no tienen la capacidad actualmente para asumir esta barbaridad porque estamos hablando de empresas de más de 50 trabajadores con lo cual es que eso es muy poco es muy poco entonces hay miles y miles de España tiene pymes todas entonces es muy complicado creo que quieren hacer que se intervengan los sindicatos y que estén ahí es bueno porque aportan también yo muchas veces lo comentaba con compañeras vuestras en reuniones que teníamos hay muchas veces que aportan entonces pues bueno yo creo que no van a cambiarlo sino va a ser un resquicio para que muchas empresas que necesitan ese plan para realmente poder trabajar porque es que nosotros teníamos varias líneas de negocio pero es que yo conozco empresas que solo y exclusivamente se dedican a trabajar con la administración entonces ahí sí que es que pueden cerrar entonces creo que eso va a dar pie a que estas empresas siguiendo todo lo que hemos hecho nosotros siempre tiene que haber un quijote en estas cosas pues les valga como resquicio para que puedan inscribir otra cosa hablamos ya de la inscripción posterior y de la ejecución de esa resolución que también es complicado pero creo que eso va a ser no creo que cambie la legislación es mi criterio es mi criterio claro claro pero bueno creo que es bastante buen criterio desde igual y así que también os comento que aunque yo también opino como Carolina que lo que es la legislación no va a cambiar sí que estamos notando un cambio en los órganos de registro tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas vale vuelvo a estar de acuerdo con Carolina en que esto nunca es una primera opción esto que estamos tratando aquí es la excepcionalidad vale no creo que a cualquier empresa que no le suponga pues un agravio como le suponía esta no tener que contar con el plan de igualdad no esté el plan de igualdad perfecto y no hayan estado haciendo comunicaciones durante tanto tiempo pensar que la comisión negociadora desde que se constituya hasta que firma tiene un plazo de un año por lo tanto que tú hagas unas comunicaciones durante dos o tres meses aunque sean muy seguidas a sindicatos para luego proceder a hacer este proceso no creo que sea suficiente vale estamos hablando siempre de la excepcionalidad pero desde ahí sí que es verdad que es importante resaltaros que cada red con es diferente en cada comunidad autónoma y que sí que me voy encontrando ya o nos vamos encontrando las compañeras que también me los van me los van pasando de sus clientes con que el red con estatal ya nos ha dado una respuesta para un cliente mío en concreto en esta línea vale donde ya todas las comunicaciones aportadas y todo les ha servido para decirme correcto no se puede conformar la comisión negociadora vamos a pasar al siguiente punto que es revisar los aspectos formales del plan y muy contenta yo también con eso sin embargo el otro día pues nos archivaron uno en la Generalitat que Cataluña dijo que pues que no vale entonces depende un poco también de la comunidad autónoma de las decisiones propias que vayan tomando y de cómo se vayan actualizando ellos y entendiendo estas sentencias porque esta es otra tampoco están centralizados y organizados también como nos gustaría claro porque de hecho justamente por eso que comentáis de la excepcionalidad creo que cuando se oye un caso como este de hecho la gente se olvida que es una excepcionalidad y la gente piensa las empresas piensan en general perfecto esto es una vía por la que puedo usar ¿creéis que frente a esta nueva posibilidad de registros y negociación cambian las expectativas que hay sobre la respuesta a los sindicatos y otros actores sociales? ¿y las expectativas de las empresas te refiere? sí las expectativas de las empresas y hasta de los propios sindicatos quiero decir que los sindicatos también quieren estar involucrados dentro de la negociación creo que son dos partes que están interesadas en que se puedan hacer tanto empresas como sindicatos que se puedan hacer bien de verdad los planes de igualdad así que las expectativas son un poco de las dos partes de la parte de sindicatos no creo que no creo que cambien las expectativas sobre todo porque como Carolina ha comentado el plan de igualdad no deja de ser un convenio colectivo y la negociación colectiva es necesaria y los puntos de vista diferentes externos de personas formadas en igualdad siguen siendo necesarios entonces yo creo que realmente desde su parte el interés está y siempre va a estar si lo que no hay es la fuerza humana lo que no hay es tener las suficientes personas y personas formadas en igualdad porque de nada me sirve que nos den a personas que están acostumbradas a negociación de convenio colectivo pero que no saben del área porque eso también nos pasa a veces van tan saturados que envían a personal a la negociación pero realmente el personal tampoco sabe perspectiva de género en concreto y tampoco puede aportar mucho nos puede aportar su presencia y su firma que está bien y a las empresas a muchas les vale pero la realidad es que si queremos cambiar si queremos tener un plan de igualdad útil necesitamos gente formada y de eso es de lo que tienen poco por desgracia entonces yo creo que las expectativas de ellos no van a cambiar las peligrosas son las de la parte empresa vale que se piensen que esta vía es una vía útil opcional y que es un camino más vale y vuelvo a insistir no es un camino más es una vela en medio de la tormenta cuando ya no te queda vamos a nada más a lo que agarrarte bueno evidentemente es una sentencia que genera jurisprudencia yo también entiendo que las empresas van a usarla porque yo la usaría yo soy abogada y yo la usaría indudablemente hay que verla con detenimiento para tener en cuenta que debes cumplir para poder aplicarla me alegra que saber que el recome está siendo más generoso después de estas cosas pero vamos yo también estoy contigo Laura que los sindicatos no tienen capacidad actualmente no tienen gente formada como podéis ser vosotros en temas de igualdad no y las que hay están hasta arriba porque yo también conozco un poco los sindicatos por dentro porque hay compañeros que trabajan allí entonces nos conocemos pero sí que desde el punto de vista de las empresas va a haber un aluvión de demandas utilizando esta sentencia yo sí que creo que eso sí que va a pasar como bien dice Laura y habrá que ver habrá que ver cómo cómo la aplican porque esa es otra habrá que ver cómo se aplica claro yo iba a seguir preguntándonos un poco más por la vía en cuáles pueden ser los desafíos que tengan las empresas las empresas que efectivamente decidan coger esta línea después de haber intentado supuestamente contactar a sindicatos muchísimas veces cuáles son los principales desafíos que tienen estas empresas para seguir el mismo camino que ASECO y cómo deben prepararse las empresas para posibles contingencias legales derivadas de esta elaboración unilateral del plan de igualdad hombre para empezar yo creo que tienen que tener un buen plan de igualdad entonces tienen que haber tenido un buen plan de igualdad un buen diagnóstico es decir tienen que cumplir todos y cada uno de los requisitos porque no podemos olvidar que el ministerio comprobó nuestro plan de igualdad o sea se comprobó se verificó y lo que había que subsanar se subsanó con lo cual tenemos un plan de igualdad perfectamente hecho acorde a ley entonces eso como punto número uno es verdad que como dice Laura el plan de igualdad el diagnóstico todo tarda su tiempo entonces hay que ir hola buenas estoy aquí y haciendo un timing y organizando muy bien esas llamadas a los sindicatos la forma de hacerlo la forma de gestionarlo etcétera etcétera entonces no por mandar un correo electrónico suficiente vale o mandar 10 o sea eso tampoco es así nosotros hacíamos requerimiento donde realmente les poníamos encima de la mesa cuál era nuestra situación oiga que es que no nos vamos a poder presentar los concursos públicos oiga que es que son tenemos una empresa de 120 trabajadores que qué hacemos que es que esto entonces bueno les planteábamos un poco cuál era la situación y los requerimientos o nos ha requerido el ministerio por favor atiéndanos o sea es decir no eran requerimientos de quiero que me contacten ¿no? entonces bueno su planificarlo hacerlo bien y luego pues bueno pues ahora tienen una ventaja que no teníamos no tenía seco en su momento que ahora tienen ese antecedente entonces van a tener que decir pues mire que hay una sentencia del pleno del supremo que dice esto y nosotros sí que creemos que cumplimos con los requisitos ¿no? entonces bueno poco más poco más claro pues mi parte vuelvo a resaltar lo que os he comentado antes tienen que contar como desafío ¿no? o desde el primer momento en su estrategia con que la pelea va a ser más dura o menos dura también dependiendo de la comunidad autónoma ¿vale? tanto a nivel estatal como en Madrid desde Igualia ya tenemos antecedentes de planes donde nos han dicho ok todo esto me parece correcto vamos a proceder a revisar el plan y si está todo ok registramos pero sin embargo hay otras comunidades como os he dicho antes con Cataluña me pasa de manera asidua donde todavía no entonces esto es algo que también hay que tener preparados bien los argumentos oye mira tenemos esta sentencia ya para saber que la posibilidad existe dependiendo de la comunidad autónoma claro claro y después por último creo que tenemos también alguna pregunta en el chat pero bueno la última pregunta que yo tenía para vosotras era que que la sentencia valida que el plan de igualdad de ASECO puede ser registrado pero sin embargo RECON no tiene aún esa opción de permitir un registro de un plan de manera negociado de manera unilateral bueno no negociado de qué manera creéis que se va a proceder al registro entonces eso es una buena pregunta y eso va a ser otra batalla vale porque evidentemente no tienen en el aplicativo que a mí me conste a día de hoy la posibilidad de inscribir ese plan de igualdad vale porque no no les dan las herramientas necesarias para hacerlo con lo cual eso va a ser una batalla importante realmente tendrían dos meses para gestionarlo para hacerlo pero ya sabéis que la administración y además esto es de ámbito ministerio porque nosotros teníamos varios centros de trabajo en España con lo cual la competencia no era la comunidad sino el ministerio de trabajo entonces si no habrá que ejecutar esa sentencia que el propio supremo les diga oiga señores que ustedes lo tienen que hacer sí o sí yo entiendo que les van a tener que hacer alguna historia informática porque no va a ser ni la primera ni la última sentencia que haya entonces van a tener que validar la opción de documento judicial sin más algo una opción pero las cosas de palacio van despacio y de momento es verdad que a fecha de hoy ASECO no tiene inscrito como tal y si aparece si tú te metes en el en la en el registro y en el recom no aparece entonces ese es otro problema entonces judicialmente como abogada pues ejecutar una sentencia oiga que no se ha cumplido vamos a ejecutarla ¿no? entonces bueno se le requiere a través del propio ministerio y se requiere a los personalmente a los propios funcionarios que son responsables de todo eso ¿no? va a ser va a ser todavía un poquito largo yo es lo que prevé claro porque y perdóname porque claro mi conocimiento jurídico pues es justamente obviamente más comparado con el tuyo porque entiendo entonces que sin tener este aplicativo en el que puedas registrar el plan de manera unilateral de momento entonces ejecutar una sentencia como importa también pasar por los tribunales o no se puede ejecutar una sentencia sin pasar ya estás ya estás en los tribunales como estás en los tribunales nada no por dios para eso estoy como ya están en los tribunales lo único que se hace es decir oiga señor juez que es que lo que usted ha dicho que se tiene que cumplir no se ha cumplido todavía lo que pasa es que la administración tiene más tiempo para hacerlo entonces se le comunica y ya está yo espero no tener que no llegar a ese tema y que al final bueno pues se haga sí que es cierto que no lo tenemos registrado pero que la sentencia está ahí y la tienen que cumplir ellos lo saben o sea tendrán que buscar de hecho esa fue mi claro porque cuando las clientas me llamaron tan contenta me dijeron vale Laura ya puedes proceder al registro y esa fue y esa fue mi primera duda digo bueno pues es que yo no sé si lo van a registrar de oficio vale si este trámite lo van a hacer desde donde ha salido la sentencia o si nos van a habilitar alguna vía para hacerlo digo vamos piano porque todavía no podemos correr tanto a ver yo lo que creo es que en este caso como estamos solos por decirlo de alguna manera ahora pues internamente lo pueden hacer ellos mismos sabes los del ministerio sabes el señor que se meta y plas 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 aparezca seco con su cif y con su registro hecho vale pero otra cosa es que sí que tendrán que cambiar su aplicativo porque va a haber más resoluciones yo sí que tengo claro y entonces ahí ya no va a estar el señor piqui 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 poniéndolo ni en el ministerio ni en ninguna comunidad autónoma ya tendrán que hacerlo de tal manera que se pueda registrar por resolución judicial pero bueno ahí ya no lo sé que será criterio como lo quieran hacer ellos yo creo que aquí lo harán así lo que sí que os podemos comentar es que claro de casos que tengamos ahora por ejemplo este que os he dicho que en Madrid sí que a final de año ya fue ok la comisión negociadora con sindicatos la opción que seguimos es igual que con ASECO una estrategia transparente y coherente es decir plan negociado porque no puedes decir que no la opción aún no existe no acordado una comisión negociadora sindical la marcamos como tal en el acta de constitución dejamos claro pues todas las veces que intentamos contactar y demás y que no se personaron ¿vale? se firma esa acta y cuando tú marcas en la hoja estadística del RECON comisión sindical luego más abajo tienes que poner las personas que han venido a negociar tu plan y de qué sindicato entonces ahí marcamos los sindicatos mayoritarios que convocamos que en este caso fueron comisiones UGT y pusimos 0-0 0-0 es decir no vino nadie y así tal cual nos lo dieron nos lo dieron como válido ¿vale? esto es diciembre del 23 muy bien entonces esto también sería una opción hasta que ese aplicativo no se adapte a la realidad porque estamos mintiendo realmente no es negociado pero es que ahora mismo no tenemos otra opción correcto claro es un poco bueno usar las herramientas que hay ahora mismo para llegar al mismo al punto al que quieres llegar ¿no? efectivamente que lo más importante de la estrategia para mí es no fingir que hay una comisión o ni ningún tipo de comisión la realidad es esta y a partir de ahí a ver qué resoluciones nos hacen exacto vale vale bueno claro aquí ahora ya pasamos un poco a las preguntas que tenemos en el chat uno de los asistentes nos preguntaba que si sabemos por qué hay criterios tan diferentes entre comunidades autónomas y si hay la posibilidad de alegar que en ámbito nacional se han aceptado varias cosas para que en comunidades específicas se permita esto ya la hora ha dicho que en Cataluña no se está pudiendo pero no sé si creéis que en algún momento sí que se podrá a ver yo sí que usaría las resoluciones del estatal para las de las comunidades autónomas en concreto pero lo que no usaría es las de una comunidad a lo mejor para otra porque incluso con el propio registro de los planes bien negociados las peticiones de documentación de Galicia y de Canarias y de Valencia y de Cataluña son diferentes vale ya a día de hoy tienen sus propias particularidades pero sí que usaría los registros correctos que haya a nivel estatal para las comunidades o sea de lo grande a lo pequeño yo también estoy de acuerdo con Laura creo que estas sentencias de ámbito estatal se va a usar porque se va a usar en las comunidades autónomas por supuesto porque es otra vía entonces si estamos hablando del Tribunal Supremo no estamos hablando de un Tribunal Supremo de Justicia de una comunidad no, no estamos hablando del Supremo y del Pleno con lo cual esto es jurisprudencia para toda España ahora lo que diga la Comunidad de Madrid a lo que diga Galicia a lo que diga el País Vasco pues evidentemente no va a tener nada que ver porque será diferente pero sí van a tener que aplicar esta sentencia vale y bueno también tenemos alguna pregunta más pero creo que también se ha contestado porque tenemos aquí una pregunta que nos dice dada la sobrecarga de la parte sindical de la que hemos hablado ¿crees que debería haber alguna reforma o cambio en este sentido para promover y facilitar básicamente la participación de la parte trabajadora? Hombre sería deseable pero yo creo que no va a haber ningún cambio legislativo o sea no he previsto ni creo que haya ningún cambio no después también teníamos una pregunta aquí aquí un asistente nos ha dicho que en su empresa han estado intentando negociar el plan de igualdad finalmente se ha acabado caducando el anterior y se han encontrado que cuando claro han presentado se han presentado un concurso pues no no los han dejado de inscribirse ya que estaba caducado y se tuvo que aprobar el plan de igualdad sin acuerdo dice creo que poder creo poder entrar el plan de igualdad sin acuerdo con la parte social ayudará a poder negociar de una forma igualitaria bien no veo exactamente la pregunta pero no le deberían dar ningún problema por negociarlo sin acuerdo vale y entiendo la prisa si trabajan con empleo público con licitación lo que pueden hacer o lo que me ha pasado en alguna otra ocasión con clientes que han estado en la misma situación es que no han acordado la vigencia completa del plan o sea no han ido a máximos no han ido a cuatro años como ha sido sin acuerdo han decidido oye vamos a firmar aquí tal rápido dentro de un par de años lo volvemos a hacer vale vale y después nada teníamos una pregunta sobre los planes LGTBI que están a la a la orden del día y bueno Carolina que sepas que siempre que tenemos una jornada no importa de qué tema sea siempre cae alguna pregunta sobre los planes LGTBI porque ahora todo el mundo está muy preocupado sobre todo porque todavía no hay el reglamento sí que empiezan a haber voces de cuándo saldrá y exactamente qué aparecerá porque sabemos que en el artículo 15 se dice que las medidas planificadas van a tener que ser negociadas con la parte social pero claro estamos hablando justamente de esta saturación que tienen los sindicatos para poder negociar los planes de igualdad y si creemos que sentencias de este tipo también van a poder ayudar con todo el tema de los planes LGTBI si sale un reglamento y depende de cómo se tengan negociar todas estas cuestiones hombre yo estoy convencida que se va a tener en cuenta se va a tener en cuenta de hecho parte del argumentario que que utilizó el ministerio era bueno pues la similitud entre la negociación de los convenios colectivos y la negociación de los planes de igualdad a la hora de las inscripciones y todo esto y entonces por semejanza pues evidentemente claro que se va a utilizar va a ser exactamente lo mismo yo creo que además se debería utilizar de hecho desde mi punto de vista jurídico yo lo utilizaría por supuesto yo también estoy con Carolina quiero decir por una cuestión práctica y porque no son muy originales la realidad es que convenios colectivos planes de igualdad o sea todo lo que supone negociación colectiva se ha marcado de la misma manera el patrón va a ser igual a mí particularmente a lo mejor como consultora lo que me llama la atención es ver cómo nos plantean ese registro de los planes LGTBI si actualizan la plataforma que existe esa parte a lo mejor es la que a mí me pica más la curiosidad pero desde luego van a seguir la misma línea estoy totalmente de acuerdo Laura perfecto muy bien pues estas han sido un poco todas las preguntas como todavía tenemos diez minutitos no sé si queréis comentar alguna cosa más que creáis relevante que no hayamos abordado a ver yo creo que se ha tratado se ha tratado todo no sé Laura si tú tienes algo que aportar creo que creo que hay que ir de cara hay que ir diciendo cuál es la verdad hay que tener un buen plan hay que cumplir todos los requisitos y hay que intentar las cosas porque si no siempre nos vamos a quedar quietos entonces eso es un ejemplo de la perseverancia en el planteamiento y el intento de cumplir la ley y la absoluta imposibilidad en hacerlo que es muy frustrante para las empresas entonces creo que con esto pues se ha abierto un poco un melón importante para que aquellos que hayamos cumplido requisitos y nos falte simplemente eso por imposibilidad sindical por exceso de trabajo pues tengamos esa puerta abierta entonces creo que es muy importante pero ya está de hecho acaba de salir una pregunta más que comenta que es una cosa bastante común si nos os propuso entonces convocar elecciones sindicales en la empresa y tener vuestros propios representantes si se propuso el problema con las elecciones sindicales es que es una es un derecho que tiene que nacer de los propios de las propias personas trabajadoras y si las propias personas trabajadoras no tienen la intención o tú convocas una asamblea pero nadie sale porque no hay no hay un interés estás en el mismo punto de partida y eso también puede pasar puedes tener una empresa de 100 personas trabajadoras y que nadie quiera y entonces ¿qué haces? bueno nosotros se planteó se planteó y era una opción que es que los trabajadores era como que ¿qué me estáis contando? pues no tengo otra cosa mejor que hacer claro para nosotros hubiese sido fácil y muchísimo más fácil no estaríamos ahora aquí es decir oye lo cogemos además nos viene para mil cosas dentro de la empresa no tener un comité y se pueden hacer muchas cosas y convenios propios en fin un montón de cosas pero no 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 hubo esa posibilidad porque como bien dice Laura tiene que surgir de la parte trabajadora de los trabajadores de la empresa entonces bueno pues una empresa a ver con ciertamente trabajadores tampoco es que es una empresa muy grande pero en la que la gente pues hace su trabajo está contenta está bien no como que no se quieren meter tampoco en eso muy bien pues nada no tenemos más preguntas no sé si Laura te querías añadir algo más sí me gustaría añadir lo que estaba comentando Carolina que recordéis también que aunque aquí hablamos siempre de plan de igualdad el plan de igualdad es un documento extenso que se compone de más de documentación ¿vale? entonces es importante que tengamos un buen diagnóstico una buena auditoría un buen plan que todo cumpla con sus requisitos es un trabajo yo sé que es un trabajo pesado la herramienta del ministerio para valorar pues se da mucho los dolores de cabeza pero solamente asegurándonos de que toda esa parte es correcta nos vamos a ahorrar problemas y vamos a poder hacer lo que ha hecho Carolina a nivel legal es decir oye mira todo esto está perfecto muy muy pulido no tenemos ninguna otra cuestión por favor registrarnos el plan de igualdad ¿vale? pero que el documento del plan aunque lo llamemos plan aquí de manera coloquial es un conjunto de bastante trabajo ¿vale? mucho trabajo mucho trabajo doy fe doy fe sí sí es trabajo para la persona que recaba los datos es trabajo para la persona que elabora la recomendación es trabajo en la negociación es trabajo en el registro o sea a vosotros se os ha multiplicado el trabajo simplemente por estas especificidades que teníais de que nos contestaron así que nada la verdad es algo a tener valor y paciencia para llevar a cabo son planes al final me alegro muchísimo que lo pudieras tener perfecto porque tiene que ser algo útil que de verdad nos serva dentro de nuestra empresa y que al final pues pudieseis de verdad pues tener la aprobación del tribunal y decir vale si este plan de verdad nos sirve y poder también acudir a vosotros pues también claro es una tranquilidad al final después de todo este proceso que no es tranquilo al menos tiene una resolución más o menos positiva claro porque nosotros aplicábamos el plan o sea es decir lo llevamos a efecto independientemente de que nos tuviese inscrito podíamos probar perfectamente que se estaba se estaba haciendo un seguimiento y se estaba se estaba aplicando entonces porque lo teníamos bien entonces no podemos empezar la casa por el tejado hay que hacer bien las cosas primero para luego intentar intentar todo lo demás claro tenemos una última pregunta por allá que nos quedan cinco minutillos nos preguntaban para casos de planes de igualdad voluntarios o sea empresas de menos de 50 personas básicamente que también deben ser registrados ¿creéis que serviría esta sentencia si se encuentran en el mismo punto? no tiene por qué no servir no tiene por qué no servir perfecto vale o sea podría servir perfectamente vale porque bueno depende del número de trabajadores pero el llamamiento se tiene que hacer igual es decir no hay una exoneración expresa de más o menos de trabajadores hay una obligación pero si lo quiero hacer de forma voluntaria pues voy a tener que hacer el mismo llamamiento y voy a tener que seguir el mismo protocolo y la misma normativa claro porque además recordar que a lo mejor el plan es voluntario por el número de personas trabajadoras pero a lo mejor el plan no es voluntario porque aunque tengas estoy acordándome de un cliente nuestro que se dedica a hacer los parques para los niños para el ayuntamiento vale hasta hace poco eran 25 personas trabajadoras la obligatoriedad del plan no estaba pero no estaba por número de personas trabajadoras pero si es trabajo para trabajar con la administración pública vale entonces se encontraban ante la misma situación y que fueran 25 personas les complicaba mucho el asunto a la hora de que los sindicatos les respondieran pero la realidad es que para poder continuar con su línea de negocio necesita mantener el plan registrado entonces van al mismo sitio otra vez claro sí muy bien pues nada ya está esto era un poco todo lo que queríamos saber muchísimas gracias Carolina por venir a contarnos además contarlo también porque ya te digo que en temas jurídicos creo que a toda la población que no estamos familiarizadas nos cuesta un poquito entenderlo pero te has explicado perfectamente y creo que nos ha quedado súper claro así que nada muchísimas gracias por venir aquí muchas gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer antes trabajar con vosotros durante todo este tiempo y toda esta aventura perfecto pues muchísimas gracias 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 por ver el video.